No F***ing F*** Boys and Girls No F***ing F*** Boys and Girls No F***ing F*** Boys and Girls Cause the world is coming to its hands Yo sugeriría un mezcal en la roca Da sabiduría y aclara lo que afocas Aunque das en cuenta no está nada cabrón Que viene de bajada en picada este avión Sobran razones para estar gritando Nuestro planeta se está asfixiando El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Si un día me has de querer te debes apresurar El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Si un día me has de querer te debes apresurar Se acaba la vida, se acaba el agua Se acaba la selva y nadie hace nada Si un día me has de querer te debes apresurar El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Gracias por ver el video.